Bueno, muchas gracias a la Fundación por invitarme y a quienes están del otro lado mirando y a quienes están acá de manera presencial. Hoy preparé... ¿Ah? Las diapositivas. Bueno, preparé una charla que tiene diapositivas que supongo que en breve van a aparecer. Acá está. Dice, el estado del arte de las innovaciones. Gracias. 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 Un poco respecto a esta tendencia que tenemos los humanos a desanimalizarnos, a creer que no somos un continuo respecto al resto de la naturaleza y de los seres. Entonces, atribuirnos cualidades, atribuirnos cualidades únicas y además jerarquizarlas, pensar que son mejores, esto del paradigma de la razón por encima de cualquier otra habilidad. Se visibilizan más las aplicaciones de la inteligencia artificial y A va a ser la sigla para inteligencia artificial que vamos a usar de cada en adelante, con componentes que reproducen habilidades humanas y se invisibilizan otras que exceden ampliamente nuestras capacidades. Hay cosas en las que otros seres vivos que habitan este planeta u otros sistemas son mejores que nosotros y si centramos nuestra definición de inteligencia artificial en cosas que si hiciera un humano sería considerado inteligente, nos perdemos muchas otras habilidades. Entonces, otra definición que podríamos decir mejorada o que tiene en cuenta estos problemas. La capacidad de hacer generalizaciones apropiadas de manera oportuna a partir de datos limitados podría ser una inteligencia artificial. Cuanto más amplio sea el ámbito de aplicación y más rápido se extraigan conclusiones con un mínimo de información, más inteligente será este comportamiento. O sea, cuanto más rápido y más preciso sea este algoritmo para predecir ciertas cosas con la menor cantidad de información posible. Hoy tenemos algoritmos que procesan una base de datos gigantes. Al dejar de tomar a los humanos como parámetro, podemos pensar en funciones más allá de nuestras capacidades e incluir, como dije antes, comportamientos de otras formas de vida como plantas u hongos. Entonces, podemos hablar de tres tipos de inteligencia artificial. La inteligencia débil o estrecha es la actual, es la única que existe, que solo puede hacer la tarea para la que fue producida. O sea, es una inteligencia artificial que solo puede hacer las cosas para las que se pensó. Una inteligencia artificial fuerte o general, que puede hacer tareas en muchos contextos e incluso en situaciones sorpresivas, que podríamos ponerla a funcionar en un ámbito para el que no la pensamos y que funcionaría igual. Y la superinteligencia artificial que nos pasaría el trapo que podría hacer cosas que nosotros no imaginamos, o sea, que estaría de alguna forma fuera de nuestro control. Hoy, como dije, existe solo la primera, la débil, y por eso vamos a hablar de esto, porque es lo que existe. Es superinteresante hablar de las otras, son teóricas, hay grupos de filosofía de la tecnología que las piensan, pero bueno, hoy vamos a hablar sobre lo existente, sobre lo posible y presentar los problemas de lo que ya tenemos a mano, para no empezar con los problemas que podríamos tener, aunque bueno, para mí es fascinante. El más conocido, el modelo más conocido de inteligencia artificial de los existentes es el Machine Learning. Por ahí escucharon esta expresión y en él se basan gran cantidad de aplicaciones de salud, justamente. ¿Qué es el Machine Learning? Vamos a leer la definición. El Machine Learning reconoce patrones recopilando datos, encontrando correlaciones entre esos datos y luego haciendo predicciones con base en esas correlaciones. Para construir los patrones, los datos que analiza pueden estar etiquetados por humanos en distintas categorías. Esas categorías pueden formarse en el mismo sistema al identificar correlaciones o pueden agrupar los datos al azar y que de alguna manera se les señale cuáles asociaciones están bien y cuáles mal. O sea, el Machine Learning, como ya mencioné varias veces, lo que hace es procesar datos de grandes bases. Estos datos tienen diversa información. Entonces, como también dije antes, estos apps o estos mecanismos solo sirven para lo que los mandamos a hacer, para lo que los pensamos, para hacer correlaciones en un sentido previamente estipulado. Las correlaciones pueden ser entre categorías que están etiquetadas por humanos en estas grandes bases de datos. Tenemos datos agrupados previamente. Entonces, yo le digo cruzá esto con esto y crucé esto con esto significa esto. Esas relaciones hechas por humanos. O pueden agrupar los datos al azar, vamos a ir corriendo esas bases de datos y agruparlos de maneras aleatorias y que de alguna manera se les señale cuáles asociaciones están bien y cuáles mal. Los agrupan de maneras aleatorias y entonces yo es como que le voy enseñando a la app cuando saca una conclusión. Bueno, este con este está bien, este con este no tiene nada que ver. Esas son las dos formas. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Vieron que a veces como que pensamos que es un mundo, el del machine learning o el de la inteligencia artificial, que está, no sé, en una esfera futurista de la ciencia ficción. Y si bien es algo que era impensado hace un montón de tiempo, es bastante comprensible y es un trabajo bastante similar al que podríamos hacer humanos en mucho más tiempo, pero no excede, como dijimos antes, nuestras capacidades. Y también está súper intervenido por nosotros y nuestros criterios. Entonces, vamos con los desafíos. Vamos a empezar con las estafas. Ella es Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes, cuando tenía 19 años, fundó la compañía Teranos, que prometía que con un dispositivo muy chiquito y precioso, porque llamó a todos los diseñadores de Apple para hacerlo, que podías tener en tu casa, te sacabas una gota de sangre y esto te realizaba una serie de tests desde la comodidad del hogar que te dan un montón de información sobre tu salud. En 2014, la empresa fue baleada, fue baleada no, fue valuada en 9 mil millones de dólares y llegó a tener 800 empleados. O sea, era una empresa muy grande con muchísimo dinero invertido. Y cuando se empezaron a dar cuenta estos empleados de que esta empresa prometía lo que no podía hacer, empezaron a denunciarla. Porque los tests no funcionaban y Holmes los probaba con gente y enviaba resultados erróneos. O sea, les mandaba que la gente se sacara la gota de sangre y después les mandaba resultados que estaban mal. Lo cual, bueno, en términos bióticos, por supuesto, es un desastre. Y aún así, hice un acuerdo con Walgreens, que es una super cadena de supermercados estadounidense, para proveer estos tests, cuando en realidad los mandaba hacer a otro lado. John Carview, periodista del Wall Street Journal, fue el que publicó un artículo denunciando este fraude, que estaba basado en revelaciones que le había provisto un empleado de Holmes, de Teranos. Y Holmes hoy está enjuiciada y él dice que no sabía que le mintieron y además agregó que estaba completamente dominada por su ex pareja, que en ese momento trabajaba con ella, y lo denunció por acuso sexual y psicológico. Hoy podría enfrentar una pena de hasta 20 años y el juicio está por ser ahora o es mientras estamos hablando. No, no, eso no me acuerdo. Pero es en estos días, así que bueno, lo pueden seguir. Me dijeron que esto era muy sensible y, bueno, o yo soy muy insensible, o bueno, verdaderamente me dijeron la verdad, no me estafaron como estábamos hablando. Hay dos lemas en el mundo tecnológico que nos pueden dar unas pautas para entender por qué Holmes hizo lo que hizo, porque nos parece re loco, ¿no? Que vendiera algo que era súper futurista, estafara gente por tanto tiempo y tuviera todo ese montón de plata y además la gente siguiera invirtiendo, 800 empleados que trabajaban ahí, ¿no? ¿Cómo se puede mantener? ¿Qué narrativas sostienen que esto se puede hacer, que esto pueda ocurrir? Hay dos lemas en el mundo tecnológico que podrían darnos una ayuda para interpretar esta cuestión. Fake it till you make it, que es fingilo hasta que lo logres. Y we promise to do better this time, que es prometemos hacerlo mejor la próxima vez o esta vez, ¿no? La vez que viene después de un error. Por un lado, el fake it till you make it, ¿no? Y el we promise to do better this time, se asocian con que todas estas empresas, ¿no? Fake it till you make it, venden un futuro de éxito. Aun cuando en el presente de pérdidas, esto lo vemos con las apps de transporte, por ejemplo, o con las apps de delivery. Hoy no están dando ganancias y sin embargo se expanden a otros países, suman inversores. Eso no evita que reciban inversiones, se expandan a nuevos países y capturen consumidores y trabajadores dentro de marcos regulatorios que aún no contemplan sus casos. Porque acá también muchas veces está el medio de la cuestión, ¿no? Hemos visto que hay intentos de sindicalización que muchas veces son exitosos entre los trabajadores de estas apps que mencioné, o que hay grandes discusiones acerca de dónde entran en el marco regulatorio, qué tipo de actividad, digamos, comprenden dentro de las leyes que tenemos. No es tan sencillo. Y después, por otro lado, decir, cuando se descubre un fraude o cuando se descubre un error, no me di cuenta, fue sin querer, es todo muy nuevo y nosotros estamos viendo sus efectos junto con ustedes. Son exactamente las respuestas que tiene, por ejemplo, Facebook ante cada uno de sus problemas. Y se está volviendo muy difícil ignorar que no son adredes, que son adredes, ¿no? Hace poco, también, no sé si vieron, una ex empleada de Facebook de un rango muy alto filtró un montón de datos y hay un montón de cosas que saben. Como, por ejemplo, que niñas cada vez más pequeñas están siendo afectadas en su imagen corporal de una manera grave por el acceso a Instagram. Y, sin embargo, no hacen nada. Este no hacer nada sabiendo algo, bueno, nos hace pensar. Todos estos temas los conocen y, sin embargo, por alguna razón están persistiendo con sus modos. Y, bueno, ese por alguna razón es porque, obviamente, les va a reportar más ganancias. Teranos, entonces, el caso de Elizabeth Holmes. Podemos decir que llevó más lejos una actitud que es general a las empresas tech. Entonces, bueno, en los paneles subsidentes vamos a ver un poco cómo, o los panelistas, vamos a decir, un poco cómo enfrentan estos desafíos y qué hacen para elevarse sobre este tipo de actitudes, para cambiar un poco esta conferencia que se llama Paradigma. Si este es el paradigma, que es un poco las formas comunes y las convenciones entre las que nos movemos, bueno, cómo hacen para superar un poco las condiciones paradigmáticas, que son en general las que nos presionan también a hacer las cosas de cierto modo. Esto es una conclusión respecto al caso de Teranos, de mi compañera encenita, Jimena Valdez Tapeta, que tiene un newsletter sobre tecnología que se llama Burofax. Ella dice, el punto más interesante es cómo el sistema habilita a estos tech entrepreneurs a hacer casi cualquier cosa. Esto es, ¿por qué mentía Holmes? ¿Por qué podía? La habilitación es material por el lado del capital y cultural por el fanatismo que hay con la innovación y el futuro. Estos son casos extremos, claro, pero se reproducen a un nivel más bajo en casi todas las empresas tecnológicas que conocemos y en las que confiamos, como consumidores y, peor, como reguladores casi ciegamente, porque, como decimos, los marcos regulatorios oficiales no comprenden este tipo de empresas y terminamos apelando a la libertad del mercado, a lo que los consumidores quieren. Y bueno, los que les cargamos los datos, los que les marcamos las preferencias, los que hacemos, por ejemplo, esto que pasa con las niñas, que se consuman ciertas imágenes, que proliferen estas imágenes, somos, de alguna forma, nosotros. Entonces, vamos al segundo tema, que es la privacidad. ¿Quisiera saber si vas a tener una enfermedad grave? Y si venden tus datos, quisieran saber ustedes estas dos cosas. Tenemos un primer caso, que son los biobancos, que son entidades que funcionan como repositorios de historias médicas, muestras de tejido y secuenciación genética. Y estos elementos están disponibles para investigadores que quieran estudiar la relación entre genes, sus variantes y la salud. Esto es muy importante. Están disponibles para investigadores, para investigación. Después vamos a volver sobre esto, pero quédense con esta idea. Los biobancos tienen material que es para investigación. Las muestras son provistas de forma anónima. Estas son muestras de tejido, de las que se extrae la información genética. Pero en algunos formularios de consentimiento, o sea, cuando yo voy a donar mis muestras, mi material genético o mi material corporal, dice que si el biobanco observa algo que pudiera ser de relevancia médica en tu muestra, van a tratar de contactarte. La justificación para este contacto es que, por ejemplo, si se observa una relación entre la presencia de un gen y el cáncer de colon, hacer colonoscopías con mayor frecuencia o desde una edad más temprana podría ayudar a prevenirlo. Según algunos doctores, lo que sucede, algunos médicos, es que sería antiético no hacerlo, porque se le estaría negando información vital a las personas. Suena bastante lógico hasta acá, ¿no? El tema es que hay gente que, al ser contactada por biobancos, dice que no quieren saber esto que encontraron, que preferirían no saber. Y señalan que se está violando la cláusula de anonimato, que debería prevalecer sobre la otra. O sea, que por más que te hayan dicho en consentimiento informado, mirá, por ahí te llamamos y encontramos algo, vos las donaste pensando que son anónimas. Entonces, ya que te encuentren, de alguna forma, es polémico, ¿no? Para ellos, no solo es un problema de información que no estaban buscando, para las personas que dicen, che, yo no quería saber esto que me estás diciendo, sino también que otros la tengan. Esto que les digo, que de repente sepan su nombre y qué tipo de perfil genético tienen, sepan que probablemente vayan a tener una enfermedad, sienten que eso es una violación a la privacidad. Y muchos profesionales de la salud adhieren a la idea de que no es obligación de los biobancos contactar a los participantes. Esto también tiene problemas en cuanto a cuán eficiente puede ser esto en términos de salud. Y se puede introducir una preocupación que en realidad no es tal. Porque hay una profunda diferencia, esto que les dije al principio, entre la práctica médica y la investigación médica. La práctica médica está basada en la búsqueda mutua de la mejor opción para garantizar el bienestar del paciente. O sea, hay una relación en la que no hay un ente pasivo, sino que la salud se va construyendo y las opciones también se consensúan entre las dos partes. La segunda, la investigación, busca mejorar el conocimiento disponible. O sea, busca que podamos saber más de enfermedades o condiciones de salud. De alguna manera desafectadas de los pacientes. Si bien podemos saber, esta enfermedad es más probable en cierto rango etario, en cierta etnia. Pero son cuestiones poblacionales, demográficas, son muchas veces de ciencia básica, que se dan a nivel celular. Tienen dos objetivos distintos. En esta línea, pensando en esto, los resultados de un test genético no son información valiosa para acciones que preserven la salud, sino se ponen en contexto. Un gen no es una persona. También para que los genes se expresen. O sea, que lleven a cabo, para decirlo de manera simple, para que esa información que tienen sea realmente llevada a cabo, expresada en los cuerpos. Hay un montón de otros factores. No es que los genes determinan una cosa por sí solos. Están en un cuerpo que tiene un montón de interacciones, que vive en un lugar, que se inserta en la sociedad de cierta manera, que trabaja de una cosa. Entonces, la diferencia entre la práctica médica, que tal vez con esa información, podría ponerla en el contexto del paciente, porque el médico lo conoce, y dar esa información diciendo que se previene una cuestión de salud cuando ni siquiera sabemos que sea así, y más aún cuando no sabemos si la persona quiere saberlo. Hay un problema ahí. Algunos biobancos directamente eliminan la información que se podría trackear o seguir o monitorear hasta llegar al paciente que proveyó las muestras. Y no guardan datos personales. En los formularios dan otras garantías que impiden que se encuentre a los voluntarios. El caso 2. Este tweet dice, si estás en Estados Unidos y usas una app que monitorea el ciclo menstrual, hoy es un buen día para borrarla antes de crear un set de datos que va a ser usado para perseguirte si alguna vez elegís hacerte un aborto. Recientemente, el derecho al aborto en Estados Unidos fue revocado en muchísimos estados. Entonces, ¿qué sucede con las apps que monitorean el ciclo menstrual? Muchas venden datos desde hace tiempo. Por ejemplo, para afinar algoritmos publicitarios de productos que se ha observado que las personas compran más cuando están menstruando. ¿Y qué les impide? Entonces, venderlos a los gobiernos de estados previsionistas para que puedan observar patrones que indiquen embarazos no llevados a término. Vamos a poner unos datos. Alrededor de 50 millones de personas en todo el mundo usan apps de monitoreo del ciclo menstrual. Las apps tienen usos varios. Miren un montón. Monitorear problemas de salud relacionados con el ciclo menstrual como migrañas disparadas por hormonas, prevenir embarazos o planearlos. Para cumplir con estas funciones, lo que hacen es colectar un montón de información, porque habrán visto que no, si alguno usa estas apps, que no solo es, bueno, qué día menstrué, sino que hay un montón de otra información que no mete sobre estado de ánimo, días que se tuvieron relaciones sexuales y esas relaciones sexuales con qué método anticonceptivo se tuvieron. No sé, dices de todo. Algunas sí, cuando fui de cuerpo, qué impresión tan fina, ¿no? Y cuando estuve constipada, no sé, un montón de cosas. Entonces eso va bastante más allá de las fechas de menstruación. También hay apps que lo que hacen es trackear o seguir el ciclo menstrual, porque la persona tiene la intención de embarazarse. Entonces también hay que meter si alguien tuvo, si la persona tuvo un aborto espontáneo, o también puede ser si se está transitando el climaterio. Con todos estos datos nos aparece, por ejemplo, bueno, tu fecha más probable de menstruación está al día, o bueno, es probable que en este momento estés en tu ventana de ovulación, que son en general las que miramos. Pero bueno, miren todas las cosas que se pueden saber con los datos que metemos en estas apps. En 2020 hubo un estudio de una consultora que trabaja en temas de privacidad y analizó cinco apps muy utilizadas con millones de usuarios, que son estas, Baby Center, Clue, Flow, My Calendar y Obvia. Y que vieron que incluso cuando los usuarios se registren anónimamente, porque estas apps, muchas tienen la opción de registrarse anónimamente, no están dadas todas las garantías para que su información no sea divulgada con propósitos que no autorizaron específicamente. Este es un cuadro que muestra, vamos, algunos parámetros y si cada app, vamos, los cumple o no. Uno es si la política de privacidad es fácil de entender, si podés usar la app sin compartir tu nombre y tu mail, con quién comparte tus datos la app, agencias de publicidad, investigadores en salud con tu permiso, aseguradoras y empleadores a través de programas de bienestar. Y después, si la app usa dos precauciones de seguridad. Una es que el default es autenticar al usuario con cada uso, o sea, que vuelvas a tener que iniciar sesión cada vez que la abrís. Y después, si funciona con gestores de contraseñas, que son esos que nos dan contraseñas más seguras. Después de este estudio, algunas apps introdujeron ciertas mejoras en sus políticas de privacidad. Por ejemplo, Clue dijo que no requiere una contraseña para entrar porque eso es más amigable para los usuarios, pero que si ellos quieren pueden usar un pin para desbloquear la app cada vez que entran. Y modificaron la interfaz para que funcione con gestores de contraseñas. Baby Center, por ejemplo, que es por ahí la que más se asocia con este tweet, con el tema de los abortos y que te puedan perseguir por eso. Dijo que, como no enumera, que si bien no enumera específicamente con quién comparte los datos, la aplicación describe las categorías de información personal que recopila y los tipos de información que puede revelar. Esto lo dice en la política de privacidad de la aplicación, que consta de unas 8.500 palabras. No sé quién la lee entera. Yo no. No veo la verdad que la política de privacidad de ninguna cosa que firme, lo cual está mal, pero bueno, en Casa Herrero ya sabemos lo que sucede. La app, aparte Baby Center, también solicita acceso a la cámara de la persona que usa la app, que es algo que no hacen las otras aplicaciones examinadas para que las usuarias embarazadas puedan tomar fotos de sus panzas. Las fotos se pueden almacenar en el dispositivo y en la nube. O sea que, si las usuarias cambian de celular o tienen un problema con el celular actual, las fotos se pueden restaurar. Y la empresa dice que no comparte las fotos con ninguno de sus socios. Pero, al igual que otras aplicaciones con fotos, con foros, perdón, las fotos publicadas en los foros sí pueden verse públicamente. Entonces, bueno, no las comparten, pero ya vimos lo que hacen los algoritmos. Cualquiera de sus socios puede entrar y almacenar esas fotos a partir de la publicación en los foros. Siguiendo con este tema, un estudio de la Sociedad Civil Noruega mostró que 10 apps muy utilizadas, incluyendo Clu, estaban vendiendo datos al menos 135 empresas. Y no hay forma de rastrear fidedignamente el camino de estos datos. Ya que la app se lo puede vender a alguien que después se los venda a otro. Esto que decíamos antes, las apps muchas veces van a pérdida. Y esto podría ser una justificación de, bueno, proveemos un servicio, pero para proveer este servicio necesitamos que nos entre plata. Y hoy esta es la única forma que tenemos. También es un desafío del que después se puede hablar en otros países. Estos paneles, las personas que hoy están llevando a cabo estas empresas. Y aunque los datos estén anonimizados, sacando cosas como tu mail a tu nombre, así los anonimizan, se pueden combinar con otra información como tu localización, contactos u otras cosas que solo están en tu teléfono para saber que son tuyos. Esto que hablábamos antes, los algoritmos cruzan datos y sacan conclusiones o hacen predicciones, tu teléfono no tiene solo la información que metes en la app. Y la app no accede solo a esa información. Y aunque pones permitir que uses la cámara, permitir que acceda a tus contactos. Bueno, todo eso puede ser usado para que aunque no tengan ni tu mail ni tu nombre, puedan saber quién sos. Entonces, por ejemplo, si desde antes de estas apps muchas personas sufrían discriminación laboral por estar embarazadas, desearlo o que simplemente sea una publicidad, una posibilidad, perdón, no es difícil imaginar que las apps se usen para facilitar esta información. Es bastante común, no sé, a ustedes les habrá pasado, a mí me pasó, de estar en una entrevista de trabajo y te empiecen a preguntar, ¿no? ¿Tenés pareja? ¿Cuántos años tenés? ¿Ya tenés hijos? ¿Querés tener? Y con esto tratar de sacar información acerca de si sos una potencial embarazada que después vaya a tener que estar de licencia y te las tengan que pagar, ¿no? Y algunos tips para proteger los datos al usar apps, porque, bueno, no todo son problemas, ¿no? También podemos dar si alguien las quiere usar, si a alguien le resultan útiles. También podemos dar, digamos, algunos consejos para proteger los datos. Las opciones de control de privacidad pueden setearse de forma personalizada, se puede usar un gestor de contraseñas, se pueden deshabilitar las publicidades en tu teléfono. Bueno, yo esto lo hice hace poco. Bueno, nada, búsquenlo en un buscador, porque está buenísimo. Yo no sabía que existía, no sabía que se podía hacer. Y ahora me empezaron a aparecer publicidades random. Antes era como esa cosa que te da miedo, que si, ¿sabes? Y me escucharon. Y ahora, de repente, estoy en una publicidad muy rara. Y porque las publicidades no dejan de aparecer, solo que el algoritmo te las empieza a tirar a ver como cuál agarrás, en cuál te quedas más tiempo. Otra cosa es prestar atención a lo que compartí. Parece obvio, pero no siempre lo hacemos. Y chequear las actualizaciones. Hace poco, por ejemplo, hubo una gran controversia con las actualizaciones de privacidad de WhatsApp. Por ejemplo. El registro es fijo. Todo lo que ponemos ahí queda ahí. Lo que pasa en la app no queda en la app. Pero el contexto no. No se puede modificar lo ya declarado. Y el peligro no está solo en lo que se registra, sino en lo que no se registra. Y se puede saber a partir de lo que se registra. Esto que vemos. Terminan pudiendo saber quién sos aunque no hayas puesto tu nombre. Entonces, acá esto viene de un video que no pude poner en la presentación porque estoy hablando de tecnología. Pero bueno, hay usos o aplicaciones que se me escapan. Y acá hablaba de los profesionales de la salud que se vuelven influencers. ¿Qué pasa cuando un profesional de la salud no pone información, sino cuál es la línea entre dar información como profesional de la salud y volverse influencer? Hay algunos en el video que mostraba, fue un video que se viralizó en TikTok en el que había una médica diciendo se me acaba de morir un paciente y en cinco minutos tengo que volver a la guardia. Y esto podría ser una forma de visibilizar la precarización del personal de salud. Hoy, mientras venía para acá, me crucé con una manifestación de profesionales de la salud justamente denunciando la precariedad del trabajo. Otra cosa que podemos pensar es que eso de mijo el doctor, que ese era el ideal del ascenso social, hoy ya no existe. Lo vimos también muchísimo durante la cuarentena. El personal de salud es personal precarizado que trabaja muchas veces en condiciones muy duras y que además también podemos observar una correlación muy fuerte entre la feminización del área de la salud y esta precarización. la imagen del ascenso social en una tarea súper masculinizada como antes y hoy, bueno, no vamos a decir el descenso social porque justamente el personal de salud cumple un rol fundamental para sostener el tejido social. Y a la vez, ¿quiénes hacen las apps? ¿Quiénes hacen todas estas tecnologías de salud? ¿Quiénes son los programadores? Lo decimos así, los programadores, las áreas de la computación están súper masculinizadas, recontra masculinizadas y además tienen sueldos muy altos. De hecho, los únicos filósofos que ganan plata son los que trabajan en los temas éticos de las empresas tecnológicas y también son varones. De las humanidades, la filosofía es la que tiene menos doctoradas mujeres. Entonces, tenemos un área súper feminizada que la gestionan digitalmente, en general, varones con sueldos muy altos, ¿no? Trabajadoras precarizadas a las que se refleja en tecnologías masculinizadas y que juntan millones de dólares. Entonces, en esto de que los profesionales de la salud se vuelvan influencers, porque como estaba diciendo, en este video no terminaba con un reclamo, no terminaba denunciando esta situación, sino que solo la mostraba. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Ganar seguidores a través de que te tengan lástima a vos? Como pasa a ser una cuestión personal, no se inscribe en nada. Entonces, decís, ¿esta información para qué sirve? ¿Es información de salud? ¿Es información sobre el sistema de salud? ¿O es algo que le pasó a esta médica en particular? Y así sucesivamente, ¿no? Vemos profesionales de la salud que hacen sorteos con marcas. ¿No? No es un conflicto de intereses, de repente eso. O que hacen posteos larguísimos sobre formas de hacer cosas. En particular, esto se ve mucho con la crianza. Y al final ponen, bueno, esto aplica para el que puede o quiere. Como si todos esos posteos no marcaran una línea. Cuando en realidad uno puede llegar a una consulta, un profesional de la salud te dice, mira, esto se maneja, yo me manejo así, trabajo con este marco, te es cómodo o no, podés o no. Eso es una consulta médica. Y cuando vemos a alguien con millones de seguidores que tiene una narrativa, eso se vuelve casi un mandato, una imposición, una imagen aspiracional. Entonces, hay intersección en estas cuestiones de la lógica influencer en personal de salud, en profesionales de la salud con otros desafíos. Las estafas, por ejemplo, cuando publicitan productos porque es un conflicto de interés. No sabemos si ese producto es bueno. Ese profesional de salud, aparte, tiene cierta autoridad. Está revestido de autoridad, ¿no? A la hora de decir algo, esto que decíamos, de producir consejos que terminan siendo mandatos o modelos aspiracionales y también a la hora de decirte este producto es mejor que el otro. Y algunos hasta tienen su propia línea de productos, ¿no? Una vez que acumulan los suficientes seguidores. Y la privacidad. Hemos visto que algunos relatan casos protegiendo los datos, diciendo, esto le pasó a un paciente, le pasó a una amiga, ¿no? Le pasó a un paciente y no dicen a quién, pero yo si soy el paciente sé que ese es mi caso. Por ahí, gente que me conoce, que le dije, che, seguí a mi doctora y que sabe algún dato como para identificarme, se termina enterando de algo íntimo mío. Entonces, ¿cómo hacemos para que los profesionales de la salud fomenten el acercamiento al sistema de salud y no a información descontextualizada y productos? Es justo que esto recaiga en la responsabilidad y el criterio profesional personal, ¿no? De cada profesional de la salud. Que muchos, aparte, no tienen formación en comunicación, en salud pública, en salud pública, que tienen una expertis muy particular, ¿no? Y, digamos, que recaiga en su responsabilidad y su criterio personal, para que muchas veces no tienen formación específica en la forma de utilizar las redes sociales para estos temas y si debería haber regulaciones y lineamientos de las instituciones públicas para hacer esto. Nada, esto también. Vamos a tener un panel en el que profesionales de la salud van a abordar este tema. ¿Cómo evitan caer en estas malas prácticas y cómo piensan que se podría facilitar el acceso a la salud? Porque estas herramientas pueden ser útiles. ¿Qué pasa, entonces, con lo que mandamos a analizar a la inteligencia artificial? Ahora vamos a hablar de los sesgos. El software de reconocimiento facial, por ejemplo, acierta en el 98% de los rostros sismas masculinos. O sea, los identifica al 98%. Y erra, o yerra, en el 100% de las identidades no binarias. Como decíamos antes, tenemos un sistema que comprende a todas las personas, el sistema de salud, con mayor o menor éxito. Sabemos que hay expulsión de ciertos grupos y más dificultades de acceso para ciertos grupos. Pero veamos que hay también profesionales de la salud que trabajan específicamente en Argentina. Por ejemplo, tenemos una guía de atención para personas trans, emitida por el Ministerio de Salud, nuestro Ministerio Nacional. O sea, muchas veces tenemos preparación de los profesionales y del sistema para atender la diversidad. Sin embargo, el software, como dijimos, en general lo hacen varones cis, blancos, con mucha plata. Entonces, ¿de qué viene esto? Si a la inteligencia artificial la entrenamos nosotros, como dijimos antes, la inteligencia artificial que existe, le metemos datos y nosotros le decimos qué correlaciones son correctas y no, ¿cómo vamos a evitar que replique los sesgos que ya conocemos en el sistema de salud? Por ejemplo, la ausencia en ensayos clínicos de un montón de grupos, la falta de diagnóstico de problemas cardiovasculares en mujeres, que, digamos, eso lo vemos un montón, que vamos a las guardias y nos dicen ¡Ay, pero ¿qué peleaste con tu marido, señor? No tengo marido! O que vemos en las campañas de salud pública, digamos, todos pensamos ¡Me da un infarto! ¿Qué me va a pasar? ¿Me va a doler el pecho y se me va a dormir el brazo izquierdo? Bueno, en general a las mujeres nos duele la nuca, tenemos náuseas, o sea, tenemos otros síntomas de infarto. Y también, si bien tenemos menor incidencia de problemas cardiovasculares, aunque es una de nuestras mayores causas de muerte en el total, tenemos más probabilidades de morir que un varón teniendo el mismo problema. Hay menos prescripción de analgésicos para nosotras, porque se supone que exageramos el dolor. Hay faltas de estudios sobre efectos secundarios de los anticonceptivos orales, por ejemplo. Hace muy poquito, muy pocos años, que se vio que hay casi un 50% más de probabilidades de ser medicadas por depresión en los primeros seis meses de uso de anticonceptivos orales. O sea, sobre medicadas. Nadie nos dice, che, ¿por qué no los suspendes y te fijas? ¿No? Si te seguís sintiendo así o no. No es cierto que la tecnología no es ni buena ni mala, que depende de cómo se la use, sino que toda tecnología refleja los valores con los que se la concibe. Como dijimos hoy, la inteligencia artificial que existe es la que creamos para un fin y no es independiente de ese fin. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de un horizonte que se presenta como infinito? Un poco las fuimos diciendo. Hoy no hay regulaciones que pongan límites a los usos de la inteligencia artificial. Estamos en una situación... Esto me lo dijo Laura Acción, que es una investigadora de inteligencia artificial, en una nota. Dice, estamos en una situación similar a cuando surgió el auto y todavía no existían ni los intenciones de seguridad ni los semáforos. Algunas reflexiones para seguir pensando, que las dejo en los paneles porque, bueno, esto hacemos los filósofos, ¿no? Tiramos problemas y que se ocupe otro. Los algoritmos están más impulsados por el mercado que por la realidad. Muchas veces dicen que pueden predecir cosas que no, que al final no pueden predecir. La oración dio este ejemplo que a mí me parece muy elocuente. Había una app que decía que podía predecir si tenés o no COVID, y al final lo que predecía era si estabas acostado o parado, ¿no?, cuando entrabas tu voz. Bueno, después hay apps que dicen que pueden predecir si te vas a suicidar o si tenés cáncer. Y por otro lado, existe un fetichismo de la tecnología, ¿no?, esto que pensamos que todo lo que puedan hacer máquinas va a ser mejor que lo que podamos hacer nosotros o más preciso, o que, bueno, viene el futuro y queremos estar en lo último porque si no nos vamos a perder de algo, no vamos a estar en nuestro propio tiempo, el mundo nos va a pasar por adelante y nosotros nos vamos a quedar atrás. Y gracias a ese fetichismo, estas apps se pueden vender por mucho dinero y su valor se establece a través de un imaginario popular que los propone como infalibles, al contrario que los humanos. también otra cosa que puede pasar, esto que les dije antes, es que te digan que predicen otra cosa que la que están prediciendo, ¿no?, el ejemplo de que decían que podían afirmar la severidad de COVID y en realidad decían si estás parado o acostado. Por otro lado, vivimos en una cultura que jerarquiza la matemática, la tecnología y la técnica por sobre la medicina, las ciencias sociales o la filosofía. Se tiende a creer que si un algoritmo puede cumplir la función que cumple un humano, lo hará mejor. ¿Por qué? Porque tenemos esta idea de que las matemáticas o la física o la tecnología hablan de verdades, de realidades materiales, y que lo que hacemos filósofos o médicos es mucho más falible porque trabajamos con todas las variables de lo que es un sistema humano, un contexto, un ecosistema. Entonces, que haya problemas no quiere decir que sea mejor no hacer nada. Que la tecnología no sea neutral no quiere decir que sea perjudicial, tampoco. Debemos ponernos de acuerdo en cuáles son los fines políticos que perseguimos. O sea, ¿para qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Para qué vamos a crear estas tecnologías? No es que porque podemos tenemos que hacerlo. Y que las empresas respondan a las necesidades sociales que acordamos comunitariamente y no a las que ellos detectan. Después pasa esto, ¿no? Con una app detectan según todo algoritmo que vos vas a necesitar chocolate mientras estás menstruando y te van a vender chocolate. Es decir, por ahí la necesidad social que identificamos no es justamente que queremos chocolate mientras menstruamos, sino que necesitamos productos de gestión menstrual gratuitos en espacios comunitarios. Si lo hacemos fortaleciendo el sistema público de producción de conocimiento científico y tecnológico, mejor. Entonces, bueno, dejo a los panelistas con estas preguntas, con las que trajeron, con sus soluciones y con también sus acciones para que nos cuenten un poco más. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias.